Gestión trabajando. Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Don Adolfo Camacho, presidente del Comité Cívico de Oruro, porque se suman también a las medidas... Lo saludo, don Adolfo, ¿cómo le va? Perdón. Ahora sí, perdón, quería saludarlo. Don Adolfo, bienvenido. Se suman a las medidas, hay una marcha hoy en Oruro. Buenos días, Gary, buenos días, César. Evidentemente, el día de hoy está programado una marcha que va a partir del Parque de la Unión Nacional y, bueno, rumbo a la plaza principal. Bueno, los obreños muy molestos por todo esto que ha ocurrido. Ya se venía nomás la charlada que nos hizo el gobierno, mandándolos ahí a Trinidad o a la cumbre con las mesas técnicas. Bueno, teníamos que esperar esto nomás y, lamentablemente, vamos a tener nomás que salir a las calles nuevamente, buscar nuevas estrategias, huelgas de hambre y otras circunstancias más que podamos realizar acá en el departamento de Oruro. Don Adolfo, a ver, yo lo escuchaba en la marcha que hicieron la semana pasada y se sienten también excluidos en Oruro porque no se le da la importancia al departamento porque no se atienden las demandas, las necesidades de este departamento y, obviamente, al retrasar todos estos datos que pueden salir en un censo, la cosa parece que no va a cambiar. Para nada, mire, Caraspas, yo estaba escuchándolo al presidente del Comité Cívico del Movimiento al Socialismo acá en Oruro, este señor César Cecilio Pérez, que dice que se va a aprovechar estos 16 meses, ya, o lo que es la reprogramación del censo para 2024, para concretizar los proyectos macros que tiene el departamento de Oruro. Hay un proyecto macro que es el puerto de Oseco que tiene más de 20 años. Increíble, de ese cuenta, a cuál ignorancia ha llegado el masismo acá en el departamento de Oruro. Y, al mismo tiempo, indican de que los argumentos, acá en Oruro se maneja, que los argumentos es para buscar la manera de que aquellos que han migrado a otros departamentos y a otros países retornen a Oruro. O sea, que son tan capos estos señores que en estos 16 meses van a crear políticas económicas, laborales y demás cosas para que la gente del exterior incluso venga acá y con los mismos tratamientos que tienen allá en el exterior. Imagínese, uno que vive en Europa, uno que vive en Estados Unidos, uno que vive, va a tener seguramente el mismo servicio de educación, salud, y el mismo ingreso económico. La verdad que esta gente está totalmente fuera de contexto, están mal de la cabeza y la gente tiene que reaccionar de una vez. No podemos dejarnos mamar por estos sinvergüenzas que prácticamente lo único que hacen es enriquecerse a costa de la ignorancia y la pobreza de la gente. Ahora, ¿y las autoridades? Porque finalmente uno elige a sus autoridades para que estén al lado de su pueblo, pero en este momento, Paz en Oruro y en otras regiones del país, parece que es más importante la política, el bien personal, que lo que quiere la población. Aparte de que no tienen la dignidad ni la capacidad suficiente, ellos están pues totalmente alineados al gobierno. En este caso, el alcalde es el sobrino de Evo Morales, el gobernador también es un suahejado de Evo Morales o su compadre, algo por ahí. Entonces, entre familias, ¿qué se van a estar pisando la manguera? Entonces, imposible que salgan en defensa de la ciudadanía y en defensa más que todo de las necesidades y exigencias que tiene el departamento de Oruro con sus 16 provincias. Ahora, para nosotros aquí, yo lo miro así, Adolfo, todo. Es decir, aquí en Santa Cruz, el MAS es una minoría chiquitita. Lo que sí tiene es poderío desde el poder central en algunos ámbitos políticos y también institucionales, ¿sí? Pero más por el peso del gobierno que por el peso del masismo en Santa Cruz. Entonces, para nosotros es sencillo, entre comillas, montar una movilización tan exitosa y tener 18 días de paro porque el MAS es minoría. Y ayer, por ejemplo, quisieron brincar a los de Buenavista y lo corrieron a palo. El otro día, por Pailón, lo mismo. Se quieren alborotar en la rotonda, la gente es más gente, pues. Entonces, no hay cómo, digamos. Si ellos buscan el desequilibrio cuando los pacos les meten gas a los ciudadanos, ahí se cambia el escenario como pasó en la Guardia. Pero en Oruro es distinto. Es decir, estar contra el gobierno en Oruro es complicadísimo. Por eso le hago la pregunta, Adolfo, desde este marco. Para nosotros la realidad nuestra es mucho más fácil. Bueno, aquí no gana el MAS, ni va a ganar. Pero en Oruro gana. Entonces, en ese sentido, hoy están defendiendo ustedes la razón de un censo 2023 contra el aparataje político que está queriendo ponerlo todo el 2024. Sin entrar a los análisis técnicos, ¿cuál es el pulso de la sociedad desde la necesidad del censo para que lo bien gobiernen al ciudadano, para que bien gobiernen, versus esta victoria política casi permanente en Oruro de parte del movimiento del socialismo? ¿Cómo se hace para que la gente entienda que es ciudadano y que no es partidario? Esa es mi consulta. A ver, Gary, en primera instancia, la mayor población en el departamento de Oruro se encuentra en la ciudad de Oruro. Ya. La mayor población. Entonces, acá el MAS nunca ha tenido mayoría en la ciudad de Oruro, en el municipio de Oruro. Siempre hemos tenido alcaldes de la oposición. Lamentablemente, muy malos alcaldes, pero hemos tenido. En esta última elección hemos perdido debido a que la oposición se ha fragmentado demasiado. Han habido como 13 partidos políticos detrás de un municipio. Entonces, el alcalde, sobrino de Evo Morales, el pedófilo, prácticamente ha ingresado que ni siquiera con un 30% de votación. Aparte que también ha hecho su famoso fraude, como a usted también, Gary, lo mamaron. Igualito aquí lo han mamado a Marcelo Medina, quien tenía que ser el alcalde. Lamentablemente eso es. Pero nosotros, miren, en Oruro, los pocos que quedamos, los pocos que quedamos con esos, entre comillas, huevos que tenemos acá los obreños, no tenemos miedo. A mí en el 2019, Gary, César, me quemaron la camioneta. Por poco no me quemaron vivo en Caracollo, justamente el día que lo emboscaron a los compañeros de Potosí y de Sucre, que estaban movilizándose hacia la ciudad de La Paz. Miedo no hay, pero sí amenazas todos los días. Ya me he hecho hasta amigos, ya me he hecho de los de inteligencia, que no tienen por dónde sacarme, porque soy un ciudadano de a pie, soy un ciudadano sano y honesto. ¿Qué me van a encontrar? Yo, en primer lugar, no estoy pidiendo, como todos volvieron, no estamos pidiendo las denuncias de Catacora, no estamos desestabilizando, estamos pidiendo un censo, que es obligación, obligación del INE. Nosotros, en lugar de que estos masitas estén cercando la ciudad de Santa Cruz, estén cercando estas instituciones en los nuevos departamentos. Una vergüenza, pero lamentablemente, ese es el tipo y la calidad de autoridades que tenemos en Bolivia. Para mí, lamentablemente, no hay dónde perderse, tenemos nomás que seguir saliendo a las calles. Sabemos que Oruro tarda un poco en manifestarse, pero el momento que salga Oruro es para que el gobierno prácticamente la piense dos veces. Ahora, ¿cuáles son las medidas que en este momento están tomando y cómo las van a ir escalando, Adolfo, allá en Oruro? Ya, el día de hoy tenemos una movilización masiva. Hemos sido invitarios, acabo de llegar de las calles e ir a invitar al ciudadano de a pie a las bases, porque lamentablemente, acá en Oruro, los dirigentes de las juntas vecinales, los dirigentes de los gremialistas, de los comerciantes, de algunos transportistas, ya se han vendido hace bastante tiempo al gobierno, por unos cuantos centavos y unos cargos, pero sus bases no están vendidas. Entonces, lo que hemos hecho es trazar una nueva estrategia, al parecer, casa por casa y en la calle a repartir volantes para que la gente esta tarde asista y pierda también el miedo y asista a esta marcha. Luego también esta tarde se va a ver unos piquetes de huelga de hambre en dos o tres iglesias que nos están aceptando para que hagamos huelgas de hambre. Muy bien. Adolfo, vamos a estar en contacto. ¿Tenés alguna consulta, César? ¿Cuánta gente va a entrar? Me dice, son tres piquetes que se van a armar esta noche. Sí, están alrededor de unas ocho a diez personas que se van a sumar al piquete de huelga de hambre. Bien tirado. Bueno, métale. Un abrazo, don Adolfo. Bueno, Gary, un gusto tener compatriotas como ustedes. Gary, la verdad que yo te admiro bastante porque tú debías ser el alcalde cruceño, pero lamentablemente este tongo le se ha mamado y se ha sumado al masismo. Acuérdese de que en la traición no tiene cabida ninguna parte del mundo. Los traidores acaban como tienen que acabar. Así es. Un abrazo, don Adolfo. Gracias, muy amable. Igualmente, listo, ya. Gestión trabajando. Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.